Amigos de PalizalanTV, sean bienvenidos a este nuevo video en el que les contare la historia detrás de la icónica voz de Mortal Kombat, el nombre detrás de las icónicas frases como Finish him, Flawless victory o fatality es en realidad un diseñador de máquinas de pinball. La saga de videojuegos Mortal Kombat se gano un merecido lugar en la industria, no solo por sus grandes personajes, sus movimientos violentos o su enfoque más realista, sino que también por la inclusión de los narradores más recordados de la historia de los videojuegos, la tenebrosa y violenta voz que nos invitaba a pelear al escuchar la palabra fight, o a destrozar a nuestros enemigos con un finishing, se convirtió prácticamente en un personaje más dentro de este título, y esta persona no fue ni un actor de doblaje ni nadie dedicado al desarrollo del título. El narrador de Mortal Kombat es Steve Ritchie, quien fue llamado para colaborar con la creación de este extraño y nuevo videojuego, la razón de esto fue porque en esa época el desarrollo de los videojuegos y las máquinas de pinball de Midway ocurría en el mismo edificio, por lo que los equipos se conocían entre sí, y muchas veces hasta colaboraban entre ellos. Ritchie en ese entonces ya tenía una voz muy profunda, a pesar de su aspecto pacífico, lo cual utilizaba para dar vida a las máquinas que diseñaba, sabiendo que estaban a literalmente un piso de distancia, el equipo de desarrollo de Mortal Kombat lo llevó para pedirle que prestara su voz para ser la voz oficial del juego, el impacto fue tan grande que Ritchie regresó a grabar sus frases varias veces en posteriores entregas, y terminó siendo también la voz de Shao Kahn, por lo menos hasta Mortal Kombat Trilogy, se dice que Ritchie fue el que recomendó cambiar la C de la palabra Kombat por una K. Así que dinos ¿Te gusta la saga de videojuegos de Mortal Kombat? ¿Cuál es tu Mortal Kombat favorito? ¿Piensas comprar Mortal Kombat 11 de lanzamiento? Déjanos tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios, dale like a este vídeo para ver más noticias relacionadas al mundo de los videojuegos, y si eres nuevo en el canal suscríbete si todavía no lo has hecho, y si ya estás suscrito activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando se haya subido un nuevo vídeo, recuerda que esto es Paris Alain TV, tu canal de juegos, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!